Por la lucha de nuestros taitas y mamas. Por la lucha y resistencia de las mujeres, estudiantes, trabajadores, campesinos, indígenas, afos y montuvios. Por los asesinados y asesinadas en manos de la violencia estatal. Por las y los cientos de luchadoras y luchadores mutilados y mutiladas por las balas del Estado. Por todos y todas que luchamos por una sociedad justa. Octubre Rebelde sigue presente. Octubre Rebelde sigue presente. Octubre Rebelde sigue presente. Octubre Rebelde sigue presente. Maya, que la guerra está allá. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron, en manos de los pistoleros del imperio. El 9 y el 10 de octubre de 2020. A un año del gran levantamiento del pueblo ecuatoriano. Conmemoramos la ciencia histórica para nuestro país. Dos jornadas de solidaridad, lucha, cultura y conciencia. Nos encontraremos en el territorio de la comunidad San Isidro. Para gritarle a este gobierno y al mundo, que la lucha va porque va. La lucha va porque va. Maya, que la guerra está allá. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron, en manos de los pistoleros del imperio. ¡No luchas a la batalla!